En este momento, Micaela se acaba de encadenar en las verjas de la ciudad judicial. Está acompañada de su pareja, Kevin. Ellos están con una situación de protesta por un accionar de la jueza de familia. Ella quiere recuperar su hijo. Hace más de dos semanas que el niño de corta edad lo abrían por una orden de la jueza de familia fue retirado de su hogar. Y la joven, desesperada, embarazada, ya casi a término, ha determinado tomar esta determinación en el día de la fecha. Hay familiares y amigos, vecinos, que están acompañando este reclamo. ¿Por qué tomaste esta decisión? Vos estás embarazada. Sí. ¿Y cuántos meses? Ya podía tener, pero no entro en trabajo de parto por los problemas que tengo. Y no... ¿Qué problema tenés? De que mi mamá me sacó a mi hijo. Digamos, realmente me lo secuestró a mi hijo, porque sin ningún motivo se lo llevó. Y... ¿Hace cuánto? Hace ya dos semanas y dos días. ¿Y por qué motivo sería? No, porque pasa que ellos le tienen bronca a mi marido y no quieren que yo esté con él, porque él es negro y dicen que viven en una... en un... en un... en un... en un cherente, que es un aborigen. Y yo... yo me metí con él, porque yo realmente quiero estar con él. Ellos no me van a elegir con quién yo voy a estar. Y... No, yo lo único que quiero es mi hijo. Se lo llevaron... sin... sin ninguna... o sea, sin... sin saber nada. Yo no hice nada malo. Él tampoco. Ella fue declarada que... él me pegaba... ¿Quién declaró eso? Mi mamá. ¿Tu propia madre? Sí, Rosa Aguilera. Ella declaró eso y... y nada que ver. Y ella no lo vio a mi hijo. Hace como un año y nueve meses que tiene ahora. Nunca lo vio. Y... ¿Tu bebé tiene un año y nueve meses? Sí, ella dice que tiene un año. O sea, ella no sabe nada. Y... y bueno, yo quiero verlo a él. Bueno, pero ahora es... ¿Te hicieron a vos una ambiental? ¿Te notificaron? ¿Cómo fue el proceso? No, no me hicieron ninguna ambiental. No me dieron ninguna audiencia. Y vengo a preguntar. Me dicen que tengo que esperar, esperar y esperar. Y yo no... yo no voy a esperar. Yo quiero a mi hijo. Yo quiero tenerlo a mi hijo. Yo sé que él está sufriendo porque la gente me lo dice. Que ni siquiera come. Pero en este caso, la jueza... ¿Quién es la persona que ha determinado, que ha dado la orden de que te quiten tu... Claudia Viviana Janzi se llama. Es una jueza interina. Ella es la que determinó eso. ¿Vos no hablaste con la doctora? ¿No hablaste? ¿No fuiste a buscar? Hablaba bien con ella y ella me dijo... La única respuesta que me dio me dijo... No, vos no lo puedes ver. Yo le di la guardia a tu mamá. ¿Vos no lo podés ver que tenés exclusión de hogar con tu hijo? No. No, me dijo que yo no lo podía ver. Que si yo me acercaba, yo iba presa. Yo y la pareja con la que yo estoy. Así yo vaya sola a ver a mi hijo o a sácaselo. Me dijo, vas presa. Lo único que me dijo, vas presa y espera a la audiencia y se fue. Eso fue todo lo que me dijo. ¿Cuándo es la audiencia? No, no me dieron fecha de la audiencia. Vengo y no me dan respuesta ni de la audiencia, ni de que me iban a ir a hacer una ambiental. No me dan respuesta de nada. Entonces yo tomé estas medidas hasta que me lo traigan a mi hijo y yo lo veo. Y yo me lo tengo que llevar a mi hijo de acá. Ahora, vos estás en riesgo. Vos me decís que estás ya con un embarazo a término. Ya tenés nueve meses de embarazo. ¿Qué te van a hacer? ¿Un parto normal, cesárea? Cesárea me dijeron que me van a hacer. Así que solo espero a mi hijo, verlo a él nomás. ¿Ha intentado ahora, antes de tomar esta determinación, hablar con la jueza? Sí, me dijo que no, que solamente espere la audiencia. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes son familiares? Sí. ¿Cuál es la situación acá? Y bueno, que de un día para otro nos sorprendemos que le hayan quitado al nene. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál sería la razón? Y yo supongo que se la entreguen. Va para que ella esté... ¿Por qué le quitaron? Porque supuestamente el marido vende droga y es drogadicto. Y que él la encerraba todo y le pegaba todo a ella y al nene. ¿Era violento? Claro. ¿Pero dónde están las pruebas? Yo quiero que usted le pregunte a la abogada si ella tiene pruebas. Si ella estaba golpeada o no. En eso cuando ella dijo... ¿Hay alguna denuncia previa en la policía por parte de la señora? Y bueno, eso porque... ¿En este caso la esposa de Kevin? ¿Ella, ella? No. O sea, ella la denuncia a mi sobrino, a Kevin. ¿La mamá de? De la chica de Micaela. Sí. Y por esa razón dice que se la han quitado al nene porque él es un golpeador y... ¿No hay antecedentes? ¿Nunca? No, nunca tuvo él. ¿Nunca ha tenido problemas? No. ¿Qué? Nunca. ¿Dónde vive Kevin? Y él tiene allá en el Bicentenario, él tiene su... ¿Han dado una casa en el Bicentenario? Sí. Es de la madre, la casilla y él vive con la chica. Ella, la señora, es vecina. Bueno, vamos a ver con la vecina. Señora, ¿usted es vecina de Kevin, del matrimonio de Kevin y Micaela? Sí, sí soy vecina. ¿Qué nos puede decir de esta situación? Bueno, son unos chicos jóvenes y yo lo que sé es que ellos salen temprano, los tres salen en moto, se van a trabajar, vuelven a la noche y bueno, así es su vida de que yo tengo conocimiento, digamos que ellos fueron a vivir ahí. Salen los tres y vuelven a la noche. ¿Alguna vez usted ha notado algún inconveniente? ¿Tuvo que intervenir los vecinos? ¿Llamaron a la policía por disturbios en la vivienda? Este, no, no, yo no presencié nada de eso, no sé, no tengo conocimiento tampoco, o sea que tampoco no me encuentro todo el día en casa, así que, pero tampoco ellos, era únicamente a la noche que nos vean. Ha comenzado a llover y se ha puesto muy frío. Ustedes pueden ver, la presencia policial se ha intensificado en el ingreso a la ciudad judicial ante un hecho de esta naturaleza. Están reclamando por su hijo, una mujer embarazada a término, con el riesgo que esto significa y desconocemos. Vamos a intentar hablar con la doctora, con la jueza de familia para ver si hay alguna posibilidad de que se destrabe esta situación tan conflictiva.